Un joven fue atacado a balazos en la zona centro de la ciudad de Zamora, tras lo cual resultó lesionado, por lo que fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital. El hecho de violencia fue reportado a las autoridades mediante una denuncia ciudadana en la que se indicaba que en la esquina de las calles Ávila, Camacho y Morelia había un muchacho baleado y que necesitaba una ambulancia. A la zona se trasladaron elementos de la policía municipal y los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que dentro de un local de venta de productos naturistas, hallaron con un impacto de bala en la espalda y un rozón de bala en la cabeza al afectado. El lesionado fue identificado como Luis Aurelio A, de 16 años de edad, vecino de la colonia La Libertad, perteneciente a dicha urbe, el cual fue trasladado a un osocomio local para su adecuada atención médica. El móvil de la agresión es ignorado, tomando conocimiento de lo sucedido el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes comenzaron las abrigaciones respectivas.